¿Cuál es la fotografía de la expansión del coronavirus en el mundo? China refleja cada vez menos muertos y nuevos infectados en su parte diario de víctimas del COVID-19, una evolución que contrasta con lo que ocurre en otros lugares. 78.500 de los más de 82.000 casos registrados en todo el planeta se han dado en el gigante asiático. También se han dado en China la mayoría de las 2.800 muertes que ha provocado. En Europa el brote se ha cobrado ya 14 vidas, 12 en Italia y 2 en Francia. Hay más de medio millar de enfermos, 453 están en Italia. Les siguen Alemania, Francia, España y Reino Unido. Tras China, Corea del Sur es el país con más afectados e Irán el de mayor número de fallecidos, 19 según la versión oficial. Las autoridades chinas creen que habrán controlado el brote antes de finales del mes de abril. Estados Unidos considera que no habrá una vacuna de uso generalizado hasta dentro de un año y medio.